¡Solvaje, salvaje! ¡Solvaje, salvaje! ¡Fuego porque no puedo perder! ¡Toraje, solaje! ¡Y si estás feliz, soy chaval! ¡Solvaje, salvaje! ¡Con ganas el amor! ¡Y no soy del miedo! ¡Uno soy del amor! ¡Con ganas el amor! ¡Solvaje, salvaje! ¡Solvaje, salvaje! ¡Solvaje, salvaje! ¡Solvaje, salvaje! de la noche siempre aparece por la noche la gente sobra el poder de natural siempre teniendo placa de piernas largas una princesa de mirada nunca pude estar acompañada Aunque todos te quisieran levantar Muy seductora, reina de medianoche Hasta que al fin merece ir hacia allá Viva con la luna sena, la luna sena Me cuido con mis sueños Viva con la luna sena, la luna sena Me cuido con mis sueños Dios ama vida, Dios ama vida Me coje de noche y me atendí en el día Dios ama vida, Dios ama vida No, no me chupes más mi vida Esta, ella aparece cuando quiere Garza, es de no, triste y sedal Muchos dicen que le ocurre que se aburra Y su pelea no puede pasar Ella no frena, ya no sirve al cuerpo, que está corriendo, ya me va a coger Todo me dice que está bien, que está bien, que está bien, pero lo mismo yo pelando a la natal Yo le encontré, la de ella volando Y bajo la luna seca, la luna seca Mi cuello comenzó a caminar Y bajo la luna seca, la luna seca Mi cuello comenzó a caminar La salvapilla, la salvapilla Te vais a denompar hasta el este día La salvapilla, la salvapilla Hasta que se canso no sé que serás La salvapilla, la salvapilla La salvapilla, la salvapilla Hay que caer el salvapilla, que sea realmente La salvapilla, la salvapilla Señora, barcelo de la xida que no conoces Sucio, la salvapilla Muy sucio, el salvapilla Y el salvapilla Y yo con un komúnorm colla Que sepan, comun pues suave, sabre Mi capacity, la salvapilla La salvapilla Que sepan, que sepan, que sepan, que sepan, que sepan, que sepan Sampira, Sampira, Sampira. No te la saco hasta el día. Sampira, Sampira. La porra en una te la saco el jueves junto. Sampira, Sampira. ¡Ata que se canso no sé que fuera! Sampira. Gracias.